Buenas noches, bienvenidos a este su programa Realidad Paranormal. Un gusto saludarlos esta noche. Mi nombre es Lili Estrada y les doy la más cordial bienvenida para que disfruten de un gran programa el día de hoy. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Jesús, nuevamente agradeciendo el favor de su atención. Vamos a tener un programa bastante, bastante bueno. Una investigación que por ahí tuvimos que repetir dos veces, dos ocasiones regresando a la misma locación, lo cual quiere decir que por ahí hay mucha actividad paranormal. Arturo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saluda Arturo Estrada, otra vez dándoles la bienvenida a su programa Realidad Paranormal, para que nos sigan. Tenemos una investigación muy buena. Bueno, tenemos la segunda parte de esas bodegas a las que refiere Jesús y pues para que nos acompañe. Unas bodegas en Arandas, aquí en Irapuato, Guanajuato, para las personas que no han visto la investigación, pues bueno, quédense para que disfruten de toda la evidencia que les tenemos para ustedes el día de hoy. No olviden mandarnos sus saludos, estar en contacto con nosotros, que nos vayan comentando qué les parece la exploración, qué están viendo, si tienen algo más de evidencia, pues también mandárnoslo o alguna historia que nos quieran contar, también es bien recibida. Arturo, ¿nos recuerdas el WhatsApp? Claro. Así es, es 462-157-4522 para que nos manden sus saludos, sus historias o igual algún lugar que quieran que exploremos por ahí, alguna casa, que tengan el permiso, pues con mucho gusto acudimos. Ok, este, de igual manera les pedimos que nos sigan a través de las diferentes plataformas. Vamos a ver el intro de la investigación, son las bodegas abandonadas de Arandas, aquí en la ciudad de Irapuato. Esperemos que lo disfruten y obviamente por aquí, este, pues ahorita nos vemos en un ratito para que veamos. Sí, vamos, vamos a ver el intro de lo que vamos a hacer el día de hoy. Arandas, Irapuato, Guanajuato, lugar de la investigación de esta noche. Unas bodegas enigmáticas en las que el equipo de realidad paranormal se adentra para comprobar las historias que ahí se cuentan. Entre ellas, la de una mujer vestida de blanco que vaga en este sitio. Otros más cuentan que han escuchado el sonido de unas cadenas arrastrarse y causar un ruido estremecedor, al mismo tiempo que ven a un hombre custodiando el lugar. Lo que esa noche captamos nos dejó atónitos. Y con la evidencia suficiente para demostrar que lo paranormal existe y era latente en este lugar. Pareciera que en los rincones de estas bodegas se han quedado atrapadas un sinfín de energías que se hacen presente cuando el sol se esconde. Porque hasta los peores miedos existen y al caer la noche esto se convierte en una realidad paranormal. Bueno, pues hemos visto el intro de lo que les vamos a presentar esta noche y pues espero que los haya dejado cautivados para que sigan con nosotros hasta el final del programa para mostrarles también la evidencia. Les tenemos también algunas noticias por ahí, pero bueno, vamos a ir avanzando en el programa y ya les vamos contando. Bueno, obviamente vamos a mandar saludos a todos los que están conectados a través de la plataforma, a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. El día de hoy traemos una locación mucho muy buena que tuvimos que por ahí regresar en dos ocasiones porque la actividad en la primera ocasión que no pudimos explorarla en su totalidad porque debido a la inseguridad tuvimos que salir un poco más rápido, pero ya en la segunda parte tuvimos más evidencia y tuvimos muchas cosas. Obviamente por ahí está bodegas que están al sur, bueno, al norte, perdón, de la ciudad, que ya están abandonadas, que fueron parte de silos que eran de la hacienda de Arandas y que ya quedaron en una, a un lado, a un costado y que la mancha urbana las absorbió. Se cuentan muchas historias de este lugar, se cuentan de un catrín que va en un caballo, se escuchan unas cadenas también que por ahí se arrastran y de alguna manera u otra también hablan de una mujer que todo le identifican como la llorona, pero hay mucha evidencia que nosotros pudimos captar, aunado al lugar, a lo pesado que había o lo como estaba, hay mucha evidencia que pudimos captar ese día, dos ocasiones. Así es, fue un lugar muy fuerte, la primera ocasión nos interrumpieron la transmisión, hay que decirlo debido a la inseguridad, por ahí llegó el ejército mexicano, porque pues había mucha gente reunida afuera de las bodegas que quería pues disfrutar de la exploración, más sin embargo pues no lo pudimos hacer en esa ocasión así porque pues necesitábamos gente que nos cuidara debido a esa zona que es muy peligrosa de noche, entonces pues siento que tuvimos mucho material muy bueno desde la primera ocasión que estuvimos ahí, ahorita vamos a recapitular en esta exploración que les vamos a presentar en la segunda parte, en la primera se nos aparecieron dos sombras de color blanco para la gente que nos sigue en la página al fondo de una bodega y pues eso fue lo que nos hizo regresar a este lugar, sin embargo pues les repito tuvimos que salir esa primera ocasión no porque nosotros quisiéramos sino por nuestra propia seguridad. Sí, y las personas que también no han visto la primera parte, recordarles que está en la página de Full Producciones para que también nos sigan y estén ahí al pendiente del material que estamos subiendo constantemente las investigaciones que llevan a cabo mis compañeros, en algunas las los acompaño yo pero pues la mayoría de ellas las hacen ellos dos, vamos a ver qué les parece la primera parte para ya entrar en materia del programa y pues para ir comentando lo que vamos viendo en este material. Antes que nada, bueno antes de pasar a la primera parte, quiero recordarles que nos sigan a través de la aplicación de Ours Network, de la página de MG Medios y a través también de la página web www.mgmediostelevision.com para que pues también a través de las diversas plataformas pues nos vean y también leer sus comentarios y muchas gracias a la gente que está conectada. Les seguimos mandando saludos a todos los que estén conectados a través de Facebook Live, de la página y también de la página de MG Medios, obviamente a todos ellos saludos, ahorita regresamos, vean la primera parte de la investigación, esas evidencias, vean que se puede captar. Háblanos, dinos quién eres. Nos vamos a quedar un rato en silencio para que ustedes escuchen lo que nosotros estamos percibiendo aquí entre las láminas, para que no piensen que es un cuento de nosotros. Ahí va, eh. Ahí va. Ahí va. Pero que la parte de la hubiera activado esta del otro lado. Hola. No, las pilas, las pilas del equipo, aquí está el equipo, el equipo aquí está. Ni son los fantasmas, en ningún momento se dijo que eran los fantasmas los que habían acabado las, las baterías. Dijimos que se había cortado, no sabemos por qué se cortó. Entonces yo en ningún momento dije de las pilas, yo les dije que, que no eran las pilas, porque aquí estamos, seguimos aquí, si fueran las pilas nos hubiéramos ido. Seguimos transmitiendo, sigan compartiendo de favor. Por ahí te encargamos ese comentario, Brisa Hernández, para que no se malentienda, porfa. Continuamos a la otra, en la otra todavía hay más hierba, no sé qué quieres, pero ya no sé si no hay lámina, en la que sí falta explorar esa parte, ya lo hicimos la vez pasada, ya sé si se ha... Sí, porque pues aquí seguimos y tenemos las pilas del celular bien. Este, pasamos a la otra. Ah, cabrón, ¿qué soy yo? ¿Alguien habló de este lado, no? Es que toda la actividad está en este otro lado. ¿De acá, verdad? Sí. Pues vamos a pasarnos, Jesús. Por eso, por eso, o sea, yo le dije a Jesús que no era la pila. Le dije, no, no, no le voy a decir que es la pila. O sea, no, no le puedo decir yo, ay, se cortó porque se acabó la pila, ¿no? O sea, se cortó, no sabemos por qué, porque estaba fallando el equipo de la señal. Como ahorita ustedes lo pueden apreciar, se pixelea, pero yo no me refería a las pilas, pues le dije, no, no les comentes de las pilas, porque las pilas no son. Entonces, por eso, también, Luna, por ahí, por favor, este, para que cheques eso, ¿no? Es que si estamos a un lado, no se escuchan estos mismos ruidos, entramos y empieza a moverse, ¿verdad? Estamos pegaditos a la barba y no se escucha este ruido. Ah, cabrón. Hoy. Hoy. Pinche lamentote, ¿se escuchaste? Bueno, para que vean. ¿Qué fue lo que se lamentaría, tú? Bueno, ¿tú lo escuchaste, Tati, Bere? Fue un gritote, un lamento. No, que también en eso les vaya a mentir. Obvio que no. ¿Estás aquí? Hola. Hola. Hoy. ¿Se oíste? ¿Se oíste? Me contestaron, güey. Y fue en vivo y en directo, ¿eh? No fue ni a través del Spirit Box. Hola. Vuelve a hablarnos. Hola. Sí, Tati. Sí, Tati, Bere, dijeron hola. Cuando yo dije hola y sin el Spirit Box. Hola. No venimos a molestarte. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Mande? Mucho pesadero. ¿Verdad que sí? Se me hace que... Es que está cañón aquí, güey. Mira, se desenfoca la cámara. De repente. Hola. ¿Voy? Aquí sí hay que guardar silencio. Aquí sí hay que guardar silencio. Vamos a guardar silencio un poco. Para ver qué podemos escuchar en esta zona. Que es donde más hemos visto. Son unas bodegas. Sale González. Uy. Hijo de su madre. Dicieron... ¿Lo viste? Bueno, aquí Juan Antonio está escuchando todo. No es mentira. ¿Qué cabrón? ¿Alguien habló aquí? Sí, yo me lo veo atrás. Nos estás distrayendo, ¿verdad? Mira cómo se mueven las láminas. El aire llega bien cabrón, ¿verdad? No sé si tienes la sensación que pasa entre nosotros. Sí. Sí está pasando aquí entre nosotros. Y nos hace dar vueltas. Es decir, de repente nos hizo atrás. Y le pongo otra vez hacia adelante y así. ¿Por qué se desenfoca esta madre? Sí, mejor con esa. Para ya no... ¿Así o abajo? Sí, Rosa, además. Son las mismas de la otra ocasión que nos quedamos pendientes. Acércate. Acércate, quédate fijo en un lugar. ¿Cuántos son? Algo se está moviendo ahí abajo de la cortina. Yo vi que caminó algo ahí abajo. Ahí. Ahí. En esa cortina algo caminó por abajo. Hay diferentes olores también, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿vuelas? Se me hace que ya vamos a hacer la dinámica, Jesús. Antes de que esto se... Pues yo creo que aquí no. ¿Crees que lo tiene como un... ¿Verdad? O lo hacemos en medio. Yo creo que nos vamos a poner un espacio y lo... O sea, lo ponemos a que se vaya para allá con nosotros. Ajá. Y ahí no merezco ir. No, no se ha cortado la transmisión. Todos la siguen viendo. Y sí, muchas gracias. La verdad es que los que están ahorita aquí con nosotros van a... Están disfrutando de algo que jamás he vivido yo en esto que llevamos de las exploraciones. Desde la vez anterior. Hoy. Es que... Es que lo hace... Y seguimos dando vuelta. Lo tiene dando vuelta. No, yo hoy no hago ritual. Yo soy explorador urbano. Yo no soy especialista en hacer rituales. Vamos a hacer la dinámica. Vamos a hacer una dinámica. Este, lo colocamos aquí en la esquina. Vamos a hacer una dinámica del humo como la vez que hicimos en las vías. Para ver si por ahí algo se puede manifestar. Yo voy a seguir tomando acá mientras Jesús prepara. Voy a colocarlo allá. Vamos a ver con algo. Con el espíritu va a ser el humo, sí. Sí, ya. Seguimos aquí. Bueno. Nos están vacilando aquí. Detrás de cámaras el productor. El productor. Acaba ya vamos a venir en los días de los inocentes y por eso aquí... Ya nos lo adelantaron. Sí, ya nos lo están aplicando. Yo acá dando la vuelta y todo. Se me hace que ya no somos del agrado del productor. Sí, nos está jugando una muy mala ropa. Lo que pasa es que quiere jugar, también se quiso manifestar. Sí. Algo del estilo. Nos quieren espantar como nosotros con las exploraciones, pero pues no lo van a lograr. Claro. Bueno, pues pasando a lo que es el tema de la primera parte de esta investigación, pues ustedes pudieron observar tantos ruidos. Bueno, escuchar los ruidos. Observaron algo que pasó debajo de una cortina que está hacia el fondo. No había absolutamente nadie en ese momento. Nosotros estábamos solos, éramos tres personas. El que nos acompañaba, que mal no recuerdo, en la segunda ocasión se llamaba Antonio. Así es. Y Jesús y su servidor. De hecho, en esta exploración a Antonio, por ahí, su papá lo estaba viendo en directo y fue y lo sacó. No, eso fue en la primera. Fue Alexis. Alexis. En estas, Antonio salió al final temblando. Así es. Literalmente. En esta investigación, obviamente, en estas bodegas, por ahí pudimos observar varias cosas que por ahí se manifestaron, estas sombras que aparecen al final y luego algo que corre a través de la cortina. La verdad, los ruidos que se escucharon, las cosas que se escucharon estuvieron bastante pesadas, la verdad. Así es. Fue una de las exploraciones de las primeras que tuvimos mucha manifestación y claro, pues ustedes pudieron presenciarlas. Nada es truqueado, nada es manipulado y bueno, ustedes lo pudieron ver. Precisamente por eso estamos... La producción sigue distrayendo, jugando, disculpe usted. Precisamente lo hemos estado recapitulando en la página, les hemos estado subiendo material anterior para que ustedes se juzguen su propio criterio y vean todo lo que nos ha pasado desde un inicio hasta lo que nos ha pasado últimamente. Cabe aclarar que, por ejemplo, en principio los aparatos que nosotros utilizábamos los hemos ido adecuando a estar un poco mejor en aquellos pinillos que empezamos, hacíamos. Todo era tan más natural, por así decirlo, no decir que ahora no lo sea, sino que hoy traemos un poco más, una lámpara más grande, cosas más equipo. Pero en ese momento, con todos los elementos que traíamos que eran pocos, la verdad, las manifestaciones en el Spirit Box, los ruidos, las sensaciones que teníamos y en ocasiones que obviamente tuvimos que analizar la historia, el contenido y lo que la gente contaba de la misma comunidad. Y lo mejor de todo, Lili, es que teníamos testigos en ese momento. La primera ocasión fue Alexis, que su papá fue por él cuando lo vio y lo vio que estaba mal. Y la segunda ocasión fue Antonio. Antonio, este muchacho que también se valentonó al principio y al final salió diferente. Es que es complicado. Bueno, a veces incluso detrás de tu móvil puedes decir, pues yo voy, ¿no? ¿Qué puede pasar? O no corran, no salgan, quédense ahí. Pero ya estando en el lugar, obviamente las sensaciones son diferentes y no cualquiera resiste. Entonces... Seguimos mandando saludos a todos los que están conectados. Obviamente tenemos una dinámica para la exploración del día de mañana, que todos los amigos de Santa Cruz de Juventino Rosas, a los cuales les mandamos un cordial saludo, pues por ahí están conectados. La dinámica va a consistir en lo siguiente. Obviamente les vamos a pedir varias y tengan consideración de las cosas que vamos a pedir. Primero, que nos dejen explorar para hacer una exploración limpia al equipo. En segundo, claro que van a ingresar todos los que estén en ese momento. Y la manera en que vamos a hacer la dinámica es muy sencilla. En el timeline de lo que están haciendo sus comentarios, queremos que nos comenten, soy familia Hulk Producciones. Sí, con un hashtag. Sí, con un hashtag. Con un hashtag, por ahí ahorita en los comentarios de esta transmisión. Somos familia Hulk Producciones o igual somos familia Hulk. Hasta ahí nada más. Y con eso, pues vamos a entender que quieren asistir para poderlos considerar, ¿no? Porque se están dando el tiempo de vernos, de estar siguiendo el programa y creo que también, pues se nos es justo que el día de mañana ustedes estén con nosotros. Ya en base ahorita les vamos a seguir comentando cómo es que se va a llevar la exploración con ustedes y cómo es que vamos a trabajar el día de mañana en el Panteón Viejito de Juventino Rosas. Ok. Esta exploración que estamos analizando en estos momentos nos dio también pauta al continuar. Había muchas cosas que ya habíamos experimentado en algunos por los lados. En Arández fuimos a revisar una historia que nos dijeron del río. Después de ello, la misma comunidad, al ver el trabajo que habíamos realizado en esa primera exploración que hicimos, donde había una niña que había fallecido en el río y que hablaban de la Llorona también en un árbol. Después regresamos a lo que fue estas bodegas, que lo hicimos en una primera ocasión. Regresamos en una segunda ocasión porque habíamos encontrado muchas manifestaciones y habíamos encontrado muchas pruebas que algo estaba pasando en ese lugar y nos permitimos, bueno, obviamente, capturar muchas de las cosas. Mucha gente, al retransmitirlo, porque lo hicimos en la semana, retransmitimos esta exploración, pudieron darnos la oportunidad nuevamente de volver a experimentar el lugar y obviamente también de encontrar nuevas evidencias que por ahí empezaron a postear dentro de la página. Cabe aclarar que, al igual como lo hacíamos o comentamos al principio, al estarles comentando de lo que íbamos a llevar el día de hoy, han sucedido muchas cosas en esta comunidad o cercanas a estas bodegas, lo cual también hace pauta a saber que en este lugar pasan más cosas de aquellas que cuenta de la misma comunidad. Nosotros estamos encantados y agradeciendo pues el favor de la atención. Asturo, pues la verdad, esta exploración que fueron de las primeras, la verdad fueron muy buenas, ¿no? Sí, con muchas evidencias muy fuertes además y pues también muy claras, ¿no? Porque pues desde aquí ya la gente nos empezaba a mandar sus evidencias, todo lo que no estaban captando o lo que ustedes estaban sintiendo pero no era tan palpable y ya al ver las imágenes pues se daban cuenta de que en realidad pues coincidió también sus sentimientos. Sí, no es lo mismo, estar detrás de un teléfono aquí, nuestra compañera Lili y nosotros pues estando allá. Obviamente, en la comodidad del cuarto acostado. Todavía no me integraban a las exploraciones, eran las primeras. Ah, ya había pasado como cuatro, era la quinta y ya todas habían ido. Bueno, algo pasó. No, era la seguridad. Sí, claro, sobre todo. Era la seguridad concretamente. La seguridad del espacio, el lugar era demasiado inseguro, obviamente nosotros vivimos con todas las precauciones debidas y agradecemos a las personas de ahí, de esta colonia, por volver a llamarlo así como tal, porque ya no es tanto una comunidad, pues que nos hayan echado la mano y que nos hayan prestado la locación. Vamos a la segunda parte de esta investigación. Hay más evidencia todavía, no queremos adelantarles nada, vean, chequenlo, disfrútenlo, vívanlo nuevamente, aquellos que estuvieron ya en esa transmisión y a ver qué nos comentan. Sí, claro, les tenemos una sorpresa ahorita regresando después de lo que es la segunda exploración. Les vamos a comentar de lo que es y de lo que se va a tratar el día de mañana para que estén pendientes y también no se olviden de enviarles sus mensajes. Por ahí ya están poniendo lo del hashtag de Somos Familia Hood Producciones, son bastantes, ya vi bastantes conectados y está bien perfectamente, no hay ningún problema, ya nos vemos. Mañana vamos a espantarnos todos juntos. No se olviden de mandar su mensaje al número de WhatsApp 462-157-4522 para que nos hagan de su conocimiento alguna sugerencia, algún asunto que tengan personal de índole paranormal o bien también algún saludo que quieran enviar a algún familiar o a algún ser querido. Cualquier duda también en el tema, también por favor que nos lo hagan saber. Bueno, pues nos vamos a la segunda. Vamos a ver la segunda parte. Nos están acorralando, nos están acorralando aquí. Aquí ya Jesús va a preparar. Lo voy a tomar en todo momento para que no digan que es truco ni que los engañamos. Me está acomodando las piedras. Y el pinche tren. Esperamos el truco. Vamos a poner el pinche. Como si, si, si. Nada más este, dame chanza, ¿no? Déjame. Me, algo me llamó la atención de allá, pero no sé qué fue. Hoy. Hola. Hoy. Grabadora, pues tendríamos después que reproducírselas. Pero como tú me digas, con grabadora o también traemos grabadora. Y reproducirlas después. Pero pues esa es la bronca que todos quieren escuchar. Bueno, la próxima, en alguna locación, este, que estemos cerrados, ahí sí podemos dejar la grabadora. Porque aquí, pues, igual en cualquier momento nos pueden sorprender y... Y este... Pues mejor, ¿no? Vámonos con el Spirit Box. Ok. Somos de Irapuato, Erika Campos. ¿Te comento, Erika? ¿De dónde? Sí. Estamos en Irapuato, estamos en... Somos de Irapuato. Y estamos en una locación, en una comunidad... Ah, cabrón, ¿alguien habló, no? ¿Sí? Y estamos en una localidad cerca de Irapuato. ¿Estás cerquita, pegado de Irapuato? No quieren en vivo. Vámonos. ¡Hola! ¡Ay! ¿Qué dijo? Sí. ¿Qué? ¡Sálganse! ¿Qué? Lo acabo de prender y escuché que hay... ¿Qué quieres? ¡Ay! Lo vamos a hacer aquí, queremos que te acerques. ¿Quieres que nos salgamos? Sí. ¿Sí? ¿Qué quieres? Bueno, nada más queremos que te nos acerques aquí al humo para saber quién eres. ¿Sí? ¿Qué? Son varios. ¿Eres una mujer? Sí. ¡Ay! ¡No mames! ¡No, güey! Como un gruñido. Vamos a hacerlo rápido. ¿Quién? Dinos, dinos quién eres. ¿Quién? Son varios. Sí. Vamos a armar eso del humo ya, porque se está poniendo bien cañón. Se están escuchando como gruñidos, ¿eh? ¡Hola! Pon el receptor. Ponlo. Ponlo. ¿Qué hace esta mosca aquí? ¡Hazte! ¡Hola! ¿Cuántos son? ¡Hola! ¡No, ya vamos a hacerlo, Jesús! No queremos que... ¿Vamos a poner que es durar? Vamos a poner. No, yo creo que con la luz blanca, por qué. ¡Ah, cabrón! Sí, ¿verdad? Pon el reflector. ¿Qué? ¿Qué? No te escuchamos. Dinos lo que quieres. ¿Qué? Ya, vamos a... Yo, tú con el reflector. Y yo acá. ¿Sale? Órale. Cualquier cosa que veas, me indica. ¿Va? Vamos a hacer la del humo. Te queremos ver aquí. Acércate a este humo. Pon la azul mejor, Jesús. ¿Sí, por favor? Sí. Sale. ¡Hola! Acércate. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? 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 ¿Qué? Hola. ¿Qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué? ¿Estás aquí con nosotros? ¿Necesitas ayuda? ¿Están pisando? ¿Pegaron? Sí, son varios. Y nos están rodeando, ¿eh? Hoy. Otra vez. ¡Hola! A ver, pon esa al fondo, ¿eh? ¿Aquí? A ver, espera. Estoy aquí en medio. Bueno, y fiestase a través de esos puntos de luz. Otra vez pegaron allá, güey. Son varios. Aquí, hijo. Aquí son varios. Yo creo que... Nos despidamos de un lado y suena del otro. La pesadez ya está. ¿Cómo estás, Juan Antonio? ¿Bien? ¿Hoy? ¿Otra vez? No, güey. Ya están pegando bien, cabrón, ¿eh? En la barda de al fondo. Se me hace que... Vamos a tener que ir saliendo. Porque... Sí, ya se empezaron a... Ya se empezaron a mover, ¿eh? Cabrón. Ahí fue donde yo vi pasar algo. Ahí. Y ahí se va a ver. Voy a tratar de sacar el video. Ahí se vio algo. Voy. Avientale la luz para allá. ¿Dónde? Para allá. No, derecho. Voy. No ha apagado el Spirit Box, ¿eh? Porque si se escucha algo... ¿Qué? Te escucho. Habla. Habla. ¿Te desinfoca? Sí. ¿Eres mujer? ¿Son? ¿Son varios? Sí. ¿Por qué te estás riendo? ¿Por qué te estás riendo? ¿Por qué? Ah, cabrón. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Están pegando. ¿Son varios? ¿Por qué? Dime, dime. ¿Quieres que salgamos de aquí ya? ¿Quieres que salgamos de aquí? ¿Te molesta nuestra presencia, verdad? Mira el aire, ¿cómo está? Ya bien frío. ¿Qué me dijiste? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Quién quieres que vaya? ¿Qué quieres? ¿Quieres que vaya? Que ya nos vayamos. Dijo, ya vayan. Ya vayan. ¿Quieres que nos vayamos? Otra vez. ¿Eh? ¿Ya se acabó la pila? ¿Ahora sí? Ahora sí, para que vean. Se acabó la pila de la lámpara. Del reflector. Que no salgamos, nos dice Brice Hernández. No, no, no. Estamos saliendo. Estamos invocando para ver si por ahí se nos... Estamos a la vista de las dos, güey. Pero es que... Deberían entender el movimiento que hay aquí atrás. Es que si ustedes estuvieran aquí... Créanme que nosotros quisiéramos tenerles la cámara fija. Hola. Regresamos de la segunda parte y vimos una dinámica interesante que se hizo en esta exploración, como lo fue poner un poco de humo, Arturo, para lograr captar alguna entidad que también se pudiera hacer manifiesta en la humareda, ¿no? Sí, claro. Ya lo habíamos practicado en una exploración antes de esta, en unas vías donde pudimos captar muchas figuras que se podían plasmar a través de esta dinámica del humo. Lo tratamos de hacer en las bodegas, yo y Jesús, pero en ese momento fue algo repentino que se cortó por completo esa... Lo habíamos hecho también en la del río, donde estaba el árbol. Lo hicimos en una... Al aire libre, obviamente. Lo hicimos en una vía, en el camino a los colgados, que fue nuestra investigación también. Y lo hicimos en esta bodega que, obviamente, pensamos que iba a ser buena la dinámica por la situación de que estaba cerrado. No había corrientes de aire y pensamos si iba a formar algo nuevamente para poder de algún testimonio. Hicimos también por ahí el punto de rayos láser y, obviamente, también por ahí tuvimos alguna evidencia. Que fue muy clara también en esa parte. Estas bodegas a los que están viendo, por ahí estaba viendo los comentarios, fueron nuestras primeras investigaciones, nuestras primeras salidas a explorar. Creo que la mayoría de la gente disfrutaba, disfrutamos estar en esos espacios. Sí, claro. Bueno, antes que nada, y continuar, quiero enviarle un saludo que nos pidieron por ahí nuestra amiga Rosy Rosas, a su esposo José Rosas. Un saludo hasta California. Un saludo también para Luis Rafael y Erendira Razo también. Muchísimas gracias por sus saludos. Y a todos los que están conectados y a todos los que son fieles seguidores, a todos los que son familia Junt Producciones, que ya vimos por ahí el hashtag. Todas estas personas los vamos a revisar y, claro, vamos a contar cuántas son para así hacer la dinámica el día de mañana en la exploración del Pantío Un Viejito en Santa Cruz de Juventino Rosas. Bueno, y qué más que las evidencias propias de nuestros seguidores que día a día nos siguen. Jesús, por ahí, ahorita, después del siguiente bloque, pues vamos a tener el testimonio de una de nuestras seguidoras para que... Tenemos una invitada el día de hoy que nos va a contar en viva voz aquí para todos ustedes la opinión que le merece a ella las exploraciones de Cool Producciones. Obviamente, vamos a también invitarlos a que estén pendientes porque este documental... Que próximamente se va a estrenar y que ya vimos por ahí algún intro. Vamos a revisar de qué trata. Vamos a darles el anticipo nuevamente. Vean esta cortinilla donde estamos preparando este documental del calabozo. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo trabajo en un edificio de tres pisos y el segundo piso está completamente abandonado entonces este en el momento que yo llego a abrir yo siempre escucho voces o como ruiditas en el segundo piso y yo ya estando en la parte en el tercer piso este he llegado este a percatar como plasmas manos manchas este en vidrios de la puerta o ya este escucho ruidos si claro igual y tú que nos pudiste seguir en una de nuestras transmisiones privadas por grupo cerrado que lo pudiste vivir a través de tu dispositivo móvil que te pareció esa locación que llevamos a cabo ese día en ese panteón Santa Paula del cual se hablan muchas cosas y del cual se nos manifestaron situaciones que ni nosotros mismos nos esperábamos no quiero que igual también nos cuentes acerca de esa experiencia que tú hayas vivido a través de tu dispositivo móvil y con el cual pues al día de hoy nos vienes a a a comentar este pues yo este logré captar este otras manifestaciones más allá de las cámaras este hubo como que intervenciones de otras voces más que nada yo veía mucho una mujer una mujer tras de ustedes siempre puede ser también incluso la que le contestaba jesús era muy claro que esa esa psicología yo creo que todos 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 los que estábamos en la exploración como los que estaban viviendo la exploración a través de de celular y demás yo creo que todos se quedaron impactados al momento de la cara de la verdad de es en serio que está contestando así tan claro tan retadora bueno fue una experiencia que no se puede escribir con muchas palabras pero que tú también a través de tu dispositivo que estés compartiendo como la sensación pues o sea habla de la realidad paranormal que les llevamos en cada una de las exploraciones claro y más que evidente es esto que nosotros hemos presenciado últimamente que nos han sucedido tanto psicofonías como en presencias todo lo que se ha podido grabar a través de de nuestro de nuestro equipo pues obviamente ustedes son los que tienen la última palabra ustedes son los que siempre nos están apoyando los que siempre nos están compartiendo nuestro trabajo y y siempre son los que tienen esa última decisión en creer o no hemos lo hemos invitado para que dé el testimonio particular de cómo se viven las exploraciones de todas las que has te ha puesto y has tenido la atención de seguirnos cuál te ha dejado más 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 impacta alguna que recuerde si que fue lo que viste o qué fue lo que pasó en la transmisión hace poquito estaba viendo en mi hora de comer comida en trabajo claro este donde se fueron a unas vías ese es la ocasión de estuvo muy impactante de hecho creo que fue cuando venía el tren así ustedes así y ustedes no de hecho hasta yo ni lo escuché que nadie lo escuchó la verdad es que sorprendentemente el tren dio vuelta en la curva y ya de repente lo tenemos casi encima y a correr sí claro y y pues ahora sí que tú que le puedes decir a la gente que nos sigue que nos está siguiendo ahorita que nos puede seguir recomiendo a la página que puedes decir en favor de este equipo de exploración de hul producciones y realidad paranormal pues yo en lo personal este es mi equipo favorito es el mejor y este espero pronto estar en una locación con ustedes para yo darle testimonio de que es verdad porque yo creo en ustedes y yo sé que es verdad dijo ella que le gustaría estar en un panteón entonces pues vamos a tratar de buscar obviamente volvemos a hacer hincapié aquí en irapuato guanajuato de donde es originario el equipo de exploración el panteón municipal hemos tenido muchas dificultades para que se nos dé ese permiso en otros sitios en otros lugares sí pero podemos tener algún panteón de las ánimas por ejemplo que ese también estuvo espectacular podemos volver a hacer y yo creo que también sería válido arturo al menos que no sé lili que me dejen mentir que también algunos otros al igual que ella de aquí de irapuato que quieran vivir la experiencia como lo van a vivir el día de mañana las personas de santa cruz de juventino rosas que también hagan alguna dinámica aquí estamos en irapuato vengan vamos a explorar juntos yo creo que sería bueno no invitarlos no por supuesto a los seguidores de que irapuato también que quieran estar con nosotros que quieran ir a una locación pues bueno vamos armando algo porque pues también es padrísimo compartir con las personas de donde somos nosotros y también agradecemos el apoyo claro a los otros municipios que han estado fieles que son seguidores que nos apoyan que nos cuidan incluso y pues bueno que más podemos darles más que agradecimiento y claro que la oportunidad de ingresar también agradecerle a los grupos de exploración del señor van este y de ernesto arana de guanajuato paranormal que nos han facilitado locaciones en san miguel de allende que nosotros no conocíamos y que pues nos han dejado sorpresas muy gratas y y pues creo que también y otras no tanto no porque pues bueno también te has lastimado en exploraciones son experiencias que al final uno por su gusto son de las que más recuerdas de las que más se viven y de las que más te dejan una una enseñanza y también te dejan pues la experiencia vivida del tener esa adrenalina al mil y creo que pues esos lugares no son de despreciarlo la verdad obviamente estamos quisimos en esta parte donde mandamos casi siempre a las capturas a la evidencia mostrarles lo que nosotros vemos yo recuerdo que mandaste una captura a la página muy muy evidente fuiste de las primeras que mandó la captura que fue lo que viste que capturaste yo capturé una sombra este bueno en el en la transmisión se veía perfectamente que los estaba observando y después lentamente se fue desvaneciendo como a agachándose que nosotros igual alcanzamos a percibir algo y si la vimos pues pero es la captura que nos hiciste llegar y bueno obviamente el gusto que por lo paranormal y nos comentabas a través de mensajes que querías asistir quisimos traerte aquí al programa para que comentarás la experiencia capturar las imágenes muchas ocasiones mucha gente dice es que yo no alcanzo a ver nada o no logro ver lo que se dice pues yo en ese momento yo la verdad yo no alcancé a ver lo que tú me dijiste que ya que ya venía o lo que está captando yo no lo vi yo lo que quería descubrir era lo que se veía al fondo lo que se escuchaba al momento en que llegamos a ese a ese ritual no sabemos nosotros bueno al menos yo desconozco qué tipo de ritual sea o para qué sea yo no soy experto en eso entonces a mí lo que me interesa es llevar evidencia pero creo que tuvimos más evidencia de lo que esperábamos no claro obviamente en esa parte y yo creo que los seguidores muchos de ellos podemos hacer alguna dinámica para que nos cuenten al igual que nuestra invitada del día de hoy que se siente ver la transmisión detrás se preparan también no para ver la transmisión porque bueno que se den el tiempo y el espacio en su casa para seguirnos muchísimas gracias la verdad y si nos gustaría que alguien que que es de aquí de Irapuato que quisiera venir también con nosotros por la situación de la cercanía no para estar aquí para que nos contara cómo viven la transmisión los fines de semana con full producciones y pues bueno que traemos a presentarles aquí al programa de realidad paranormal que así como miriam nos acompaña el día de hoy pues bueno que cualquiera que quiera venir a contar también su experiencia pues tienen las puertas abiertas claro que sí hay mucha gente que dice que prepara no sé las palomitas la botana yo he visto que alguien mandó la otra vez una captura una vez en nuestro amigo nuestro amigo esteban parra saludos hasta colombia a su mamá areli que nos pidió un saludo para ella este tenía como cuatro celulares así esa captura estuvo muy buena la verdad muchas gracias muchas gracias al parcero por allá a colombia y gracias a todos ustedes que se toman un tiempo para obviamente seguir las transmisiones semana con semana muchísimas gracias consideramos un fan claro que sí obviamente gracias por seguir el equipo gracias por estar en las transmisiones y gracias por esta participación que nos ha hecho también te manda saludar de guadalajara por ahí este mi hermano muchísimas gracias por ahí estamos este viendo la posibilidad de ir a guadalajara tiene muchísimas locaciones muy buenas saludos también para un gran amigo el señor ubaldo vargas saludos también y a sus a todos sus hijos por ahí también de nuestro gran amigo a adrián ahí por ahí claro que sí un saludo bueno pues para recordarles también que nos pueden ver los jueves en vivo a las nueve de la noche por el canal ciento veintiuno de mg medios por el sistema de cable media com y que también nos sigan los martes en la repetición por cualquier cosa que se hayan perdido el programa pues bueno seguirlo el programa de radio también jesús para que obviamente síguenos por radio escúchenlos quizás no tenemos la mejor voz pero sí tenemos las mejores historias así es eso es lo que cuesta las mejores exploraciones creo que las hemos vivido y las vamos a contar en cabina de radio también regalen un like a Lilian Estrada ahí me pueden encontrar y pues bueno no se olviden de la página de mg medios y de whole producciones arturo así es ahí me pueden encontrar como arturo estrada y arturo estrada sitio oficial para los que gusten seguirme por ahí y pues tengan información de lo que hacemos de lo que siempre les llevamos cada semana y pues también aprovechar el espacio para agradecer a mg medios por darnos la oportunidad de estar el día de hoy aquí y pues a toda la gente a los seguidores que nos siguen serían algún saludo que quieras mandar antes de despedir el programa a alguien a tu mamá a papás a tus hermanos tu hermano me decías que también es fan mándale saludos a mi hermano Axel le mando saludos y a mi hermana Lisbeth también es muy fan de de su programa y mi mamá también a mi mamá también le mando un saludo que nos está viendo ok este pues obviamente mi nombre es jesús me pueden encontrar en facebook como tú sabes quién soy en insta en insta en insta de realidad paranormal este por por ahí estábamos ya subiendo algunas este detrás de cámaras ojalá y vamos a continuar el contexto nos permite el tiempo la oportunidad y lo vamos haciendo les agradezco el favor de la atención muchísimas gracias mañana no se pierdan la transmisión desde el panteón mañana los de juguetinos rosas por favor nada más nos queremos puntuales mañana por ahí en la página vamos a estar a las 11 de la noche a las 11 las 11 de la noche nos vemos la próxima